¡Pero respetamos este negocio! ¡Pandilla, cómo están! Yo soy Cruz Demon, en el más calado de rata, la encarnación de libre albedrío. Y tú estás en la red de Rudo Televisión 75. Katia Martínez, la producción, toda la banda de IM Sports, Adrenaline Sports Network y, por supuesto, YouTube, R de Rudo Lucha. ¡Suscríbete! Y, por supuesto, activa las campanitas y todas esas fregaderas para que, obviamente, recibas todo el contenido que tenemos. Estamos completamente listas, criaturas, para platicarles de lucha libre, wrestling y muchísimas cosas más. Hoy, por cierto, traigo mi playera de la selección mexicana. De la selección mexicana, ¿qué? ¡Estamos en el mundial! Estamos en el... Bueno, yo no, ojalá me lleven, ¿no? Ojalá me lleven, pero, pues, ahí, más o menos, calificando como con seis, como yo en la preparatoria y cosas así, medio charro, verdaderamente. Pero, bueno, la selección mexicana está en el mundial y, por ello, pues, bueno, traemos la playera y, entre otros, menesteres. ¡Ahí está! Andamos tiktokkeando. Estamos también en Facebook. R.D. Rudy, por supuesto, el oficial RDR en Twitter. Ya lo vieron, ya lo vieron. ¡Triple H anunció su retiro de los encordados! ¿Qué es lo que pasó con Triple H? Pues, bueno, la semana pasada fue una entrevista con un conductor de ESPN y ahí comentó lo que ya muchos quizá ya se venían platicando, lo que ya se sabía por ahí, y, pues, que no iba a regresar al ring. Esto a raíz de los problemas de corazón que padece Triple H. Ya desde el año pasado le habían dicho que tenía que bajarle verdaderamente al tema físico, al tema de ring. Y ahora, pues, dice verdaderamente ya no volverá a haber acción. ¡Ojo! Arriba, arriba, obviamente, del encordado. Si no, él continuará, pues, con este tema administrativo. Y además, ¿no?, como manager, como todo esto que lo sabe verdaderamente hacer muy bien, Triple H, The Game, el juego. Iba yo a agarrar aquí mi botella de agua, iba a escupir, pero dos cosas. Uno, me iban a... de aquí por las luces, me iban a terminar dando una patada en el trasero. Y dos, pues, época COVID todavía, entonces, pues, ya no podemos andar escupiendo ni mucho menos este tipo de cosas, ¿no? Obviamente, muchísimos comentarios ante el retiro de Triple H. Uno de ellos, el de Alberto, el patrón, que cuando estuvo en WWE, era, obviamente, Alberto del Río, y entonces tuvo sus encuentros o desencuentros con Triple H. Esto es lo que comentó el patrón, el patrón, con respecto al retiro de Triple H. En alguna época, la diferencia de personalidad no nos permitió tener la mejor de las relaciones, pero es de sabios aceptar que nos equivocamos y que podemos enmendar. Siempre ha respetado a tu persona y especialmente a tu legado, ese gran legado que nos dejas a todos nosotros, los luchadores, a los aficionados y a la industria, a esa industria que tanto le has dado y que has estado involucrado al 100% para pasar esa antorcha y que el negocio siga dando por muchísimos años más. Triple H, me da mucho gusto saber que te encuentras bien, que estás en casa con tus seres amados, que la vida y Dios te permiten estar al lado de tus hijas para seguir haciendo lo que más amamos en esta vida, ser padres. Me llena de tristeza el saber que vas a tener que colgar las botas de lucha libre, pero sabemos también que esto es lo mejor para tu familia, tu salud y nada más desearte que Dios te bendiga y que los caminos nos vuelvan a encontrar algún día. El mensaje del patrón Alberto del Río, como dice, tuvimos nuestros desencuentros, pero obviamente el tema dice ya en un asunto humano que bueno que tienes la oportunidad de retirarte a tiempo para dedicarte a tus hijas y obviamente este siempre será el asunto complicado que tienen los gladiadores, todos los luchadores, el saber cuándo retirarse, ya que es tanto, tanto absolutamente lo que le entregan, tanto el desgaste que le entregan obviamente a su disciplina, a su trabajo, que obviamente pues el cuerpo paga facturas si uno, si uno que se desvela y vean nada más ya cómo está fregado, ahora imagínense lo que pasa en ellos obviamente con la parte pues de andarse agarrando a moquetazos cada semana o cada dos o tres días. Entonces, pues ahí está una decisión obviamente complicada, le tuvieron que poner o tu vida, ya iba a ser como ese chiste, no como la del chiste por ahí grosero, pero le decían básicamente o tu vida o básicamente te continúas con tu carrera. Una decisión obviamente compleja hasta cierto punto, pero elige la más pertinente, dice elijo vivir, elijo quedarme con mi familia y obviamente el legado en el ring, ahí está, la ventaja es que insisto, gracias a lo que él sabe hacer, pues seguramente continuará dando estas líneas, estas historias, todas estas rivalidades que seguramente seguirá impulsando Triple H, no sé si con su suegro o demás, mientras tanto ya con el tema de Weston Media que revisaremos un poco más adelante, vamos al primer corte, esto es RDRUDO, Televisión 75, regresamos.